Se genera información de último minuto, nos unimos de inmediato. Ahí está el dignatario venezolano, en compañía de la vicepresidenta ejecutiva de la República, desde el Palacio de Miraflores, en una agenda, recuerde que ha dicho que tiene tres trabajos, el de jefe de Estado, también en campaña y por supuesto, enfrentando todas las conspiraciones. Y esta parte de los que han sido invitados internacionales para los comicios y al mismo tiempo, las relaciones bilaterales que hoy se profundiza, la diplomacia bolivariana de paz. Vamos a escucharlo. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En el Palacio de Miraflores, cuando se desarrolla la agenda de trabajo del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros se afianza al mapa de cooperación energética entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago, en aras de impulsar el desarrollo compartido entre ambas naciones en unas relaciones ganar-ganar en el ámbito de los hidrocarburos gaseosos. Se afianza al mapa de la República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago, en aras de impulsar el desarrollo compartido. Veíamos aquí entonces al presidente de la República saludando a las autoridades presentes. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto con motivo a la suscripción de documentos en el marco de licencias de exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados del campo cocuina de la plataforma del TANA de la República Bolivariana de Venezuela. Firmas de documentos. Las acciones comerciales se impulsan en esta oportunidad entre el país caribeño y Venezuela a través de petróleos de Venezuela. Acta de aprobación concerniente a la estructura funcional y de gobernabilidad para la operación de la unidad de área Campo-Manaquín-Cocuina. Firman por Venezuela. Pedro Rafael Tellechea Ruiz, ministro del Poder Popular del Petróleo. Por Trinidad y Tobago, Stuart Richard Young, ministro de Energía e Industrias Energéticas. ...del operador del área unificada que será el inversionista con mayor participación en el área. Se abren así nuevos campos de exploración, comercialización para Venezuela entre ambas naciones, siempre procurando la soberanía petrolera del Caribe como lo soñó el comandante Terno Chávez a través de Petro Caribe. Vemos ahí entonces la firma de esta acta de aprobación concerniente a la estructura funcional y de gobernabilidad para la operación de la unidad del área Campo-Manaquín-Cocuina. Parte entonces de la agenda que se desarrolla hasta ahora en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflora, una agenda de trabajo que lidera el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Acuerdos sobre lapsos de ejecución de la unidad Área-Manaquín-Cocuina. Firman por Venezuela, Pedro Rafael Tayechea Ruiz, ministro del Poder Popular de Petróleo. Por Trinidad y Tobago estuvo Richard Jones, ministro de Energía e Industrias Energéticas. Ambos gobiernos acordaron los tiempos de respuesta de las tramitaciones de las autorizaciones de permisos requeridos para llevar a cabo las actividades operacionales, administrativas y comerciales requeridas en los campos Manaquín-Cocuina para la explotación como una sola unidad de trabajo. Recordamos que las relaciones comerciales se impulsan en esta oportunidad ante el país caribeño y Venezuela a través de Petróleos de Venezuela y las empresas con licencias de la República de Trinidad y Tobago dando continuidad a lo que han sido los logros establecidos desde septiembre del año 2023 entre Caracas y Puerto España cuando se firmó un acuerdo para impulsar la producción conjunta de gas en el Campo Dragón ubicadas en aguas del Estado venezolano. Acuerdo de autorización para la admisión fiscal de la producción del campo Cocuima de la plataforma del TANA entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago firman por Venezuela Pedro Rafael Chellechea Ruiz, ministro del Poder Popular del Petróleo por Trinidad y Tobago Stuart Richard Jones, ministro de Energía e Industrias Energéticas. Este documento habilita el ingreso de los funcionarios de fiscalización e inspección venezolanos para realizar la medición fiscal del gas en Trinidad y Tobago a los fines de garantizar el ejercicio de la soberanía de Venezuela sobre sus recursos. Recordamos que esta agenda de trabajo precisa, además, que en los últimos meses ambos países han manifestado el deseo y el compromiso por reactivar la cooperación energética, particularmente el gobierno de Trinidad y Tobago ha planteado la búsqueda de fórmulas para la normalización del suministro gasífero y petrolero a nivel mundial, mientras que Venezuela amplía sus fronteras comerciales en el mercado internacional de hidrocarburos con el fortalecimiento de PDVSA a fin de generar riquezas al país. Licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados en el campo Coquina de la plataforma Deltana. Firma, ministro del Poder Popular de Petróleo, Pedro Rafael Chellechea Ruiz. Esta licencia confiere el derecho a las licenciatarias para ejercer las actividades de exploración en la búsqueda de nuevos yacimientos de gas natural no asociados y a la explotación de yacimientos del gas natural para el periodo de los próximos 20 años. Celebran allí la firma ambas autoridades en materia petrolera. Asunción de obligaciones por parte de las licenciatarias en el marco del otorgamiento de la licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados en el campo Coquina de la plataforma Deltana. Firman por las licenciatarias, Berlier Coambie, directora de la empresa NGC Exploration and Production Limited y David Campbell, director de la empresa BP Exploration Caribbean Limited. A través de este documento las licenciatarias se obligan a ampliar los términos de la licencia a emitir garantías de fiel cumplimiento por el programa mínimo exploratorio que deberá ejecutarse para redeterminar las reservas con el objeto de mejorar la base de recursos de hidrocarburos gaseosos y pagar el bono de la deuda pública. Lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, Venezuela renace con un modelo de economía real diversificado. El mercado petrolero se perfila como uno de los más seguros y confiables del mundo toda vez que diversos países de los cinco continentes han preferido a Venezuela como proveedor seguro de hidrocarburos. Celebran las autoridades este nuevo acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago. Acuerdo del pago del bono entre la República Bolivariana de Venezuela y las empresas NGC Exploration and Production Limited y BP Exploration Caribbean Limited por concepto de otorgamiento de la licencia. Por Venezuela, Pedro Rafael Tellechea Ruiz, ministro del Poder Popular de Petróleo. Por las licenciatarias, Berlequien Vie, directora de la empresa NGC Exploration and Production Limited y David Campbell, director de la empresa BP Exploration Caribbean Limited. Referíamos que Venezuela se convierte como un proveedor seguro de hidrocarburos, además derrotando el ilegal bloqueo que se ha impulsado desde el occidente global contra nuestra nación con un músculo propio de desarrollo integral, siempre mirando hacia el futuro. Además, ya se tiene la primera reserva de petróleo del mundo. Venezuela así la ostenta y aumenta su capacidad productiva gracias a las políticas acertadas del presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con el crecimiento que hemos tenido en los últimos trimestres, hay un futuro promisorio para nuestra nación que refiere la confianza de los países del mundo en nuestro país. Se ha superado el crecimiento del PIB en más del 7% y también se proyecta hacia el 8% durante este mismo año 2024, o sea, el renacimiento de la economía venezolana de cara a la diplomacia bolivariana de paz, también de ir al mundo a referir a nuestra nación como la Venezuela potencia. ...de términos bases y precios aplicables a los contratos de venta del gas del campo Coquina de la plataforma del TANA, que las licenciatarias NGC Exploration and Production Limited y BP Exploration Caribbean Limited suscribirán con sus compradores de la República de Trinidad y Tobago. Pedro Firman, Pedro Rafael Tellechea Ruiz, ministro del Poder Popular de Petróleo. Por las licenciatarias, Berlequian Vie, directora de la empresa NGC Exploration and Production Limited y David Campbell, director de la empresa BP Exploration Caribbean Limited. Venezuela abre sus horizontes comerciales hacia la zona del Caribe con la República de Trinidad y Tobago y referenciamos lo que dijo el presidente Nicolás Maduro en la última reunión de septiembre del año 2023. Esta firma del día de hoy y el proyecto para trabajar el campo Dragón en aguas venezolanas y empezar a producir gas y salir juntos Venezuela, Trinidad y Tobago para llevar el gas al mundo se pierde de vista como mensaje de paz, de complementariedad, cooperación, solidaridad, soberanía ejercida y compartida como mensaje de paz para todo el Caribe. Es algo extraordinario. Vemos entonces allí lo que han sido los frutos de estas primeras relaciones de trabajo en materia de gas entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago que comenzaron en septiembre del año 2023 y que se han venido fortaleciendo a través de la diplomacia bolivariana de paz y también de esas capacidades que ofrece Venezuela para el mundo. Vemos allí entonces estas firmas que se celebran acá en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores en este renacer de la economía venezolana y de su modelo de economía real. A continuación, palabras del señor Stuart Richard Young, ministro de Energía e Industrias Energéticas de la República de Trinidad y Tobago. Gracias. Your Excellency, Presidente Nicolás Maduro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Your Excellency, Vice Presidente Delcy Rodríguez, Minister Rafael Telechea, Amigos, Embajador, General Retirado, General Mayor, Embajador de la República de Trinidad y Tobago ante Venezuela, señoras y señores, estimados amigos. Señor Presidente, hoy es un día histórico y monumental para el pueblo de Venezuela y de Trinidad y Tobago. Hoy no hubiera sido posible sin su bendición, Presidente, y le estamos muy agradecidos. A través de usted, señor Presidente, quisiera agradecer a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, al ministro Telechea y al grupo que ha trabajado de manera denodada para hacer posible este día monumental. Presidente, fue aquí, en Miraflores, no hace mucho. Usted nos dijo, háganlo y háganlo rápido, y no pudo haber ocurrido esto sin los esfuerzos de su equipo, así como el equipo de Trinidad y Tobago. Señor Presidente, le felicito, le agradezco, en nombre del pueblo de Trinidad y Tobago. Una vez más, hemos demostrado al mundo qué ocurre cuando dos países hermanos trabajan de manera unida en momentos difíciles y defienden lo que es correcto y defienden los derechos soberanos de dos países. Le prometo, señor Presidente, en nombre del pueblo de Trinidad y Tobago y en nombre del doctor Raul, primer ministro de la República de Trinidad y Tobago, que vamos a garantizar al pueblo de Venezuela de Trinidad y Tobago que va a haber beneficios de este proyecto. Es la primera vez que una licencia es otorgada y se han firmado acuerdos para estos campos transfronterizos. Y esto, luego de la firma de la licencia del Campo Dragón. Gracias, gracias, señor Presidente. Excelencia Nicolás Maduro. Le deseamos a usted y al pueblo de Venezuela lo mejor, especialmente cuando ustedes pronto pasará una nueva fase histórica de su pueblo con las elecciones. Gracias de nuevo. Y le garantizamos que el pueblo de Trinidad y Tobago seguirá al lado del pueblo de Venezuela a medida que avanzamos en este futuro conjunto. Muchísimas gracias. Palabras del ciudadano Pedro Rafael Tellechea Ruiz, ministro del Poder Popular de Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes, nuestra vicepresidente, nuestra querida vicepresidenta, nuestro querido ministro Stuart, representante de Trinidad y Tobago, representante de VIP. Hoy es un día histórico. En el año 2007, el comandante Eterno visualizó esta firma y llamó a nuestros hermanos de Trinidad y Tobago y Venezuela para poder unificar los criterios necesarios, lo que son los yacimientos unificados entre fronteras de antos países. Nueve años después, 2015, usted volvió a agarrar la batuta y se lograron los acuerdos necesarios para unificar los yacimientos. Y hoy estamos materializando. Usted el 23 de septiembre del 2023 dio una instrucción y dijo Trinidad y Tobago, Venezuela, juntos, debemos explorar, producir y comercializar. Hoy es el segundo convenio firmado con nuestros hermanos de Trinidad y Tobago. Logramos exponer esta unificación de yacimientos en Argelia y los países del mundo no entendían cómo unos yacimientos compartidos podíamos hoy nosotros lograr explorar, producir y comercializar. Así que para Venezuela, para Trinidad y Tobago, hoy es un día de victoria, de bendición para ambos pueblos. Y demostrándole al mundo que sí podemos seguir trabajando con la firma de nuestra empresa VIP, con la firma de Trinidad y Tobago, demostramos que a pesar de algunas limitaciones, adversidades, nosotros siempre logramos la paz, la unión y unificar el criterio para el crecimiento de Venezuela. Lo que hemos demostrado y lo que vamos a seguir demostrando para el futuro de Venezuela, porque Venezuela se lo merece para todo el Caribe y para toda Latinoamérica. Nosotros nos convertiremos en la transición energética del planeta gracias a su guía, presidente. Y hoy podemos estar celebrando con estos siete acuerdos. Bendiciones, presidente. Bendiciones al pueblo venezolano. Bendiciones a Trinidad y Tobago. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes nuevamente a toda la delegación, ministro de Energía, industrias energéticas de nuestra hermana y vecina República de Trinidad y Tobago, excelentísimo señor Stuart J. Amigo. Edmund Dillon. Señora Berlier Queenbie, vicepresidenta de la Empresa Nacional de Gas de la República de Trinidad y Tobago, señor David Campbell, director de British Petroleum Exploration Caribbean Limited. Bienvenido. Señora vicepresidenta, compañera Delcy Rodríguez, ingeniero Pedro Tillechea, ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, viceministro del Caribe, Raúl Lee, viceministra de Gas, Paula Henao, viceministra de Hidrocarburos, Elianni Palencia, vicepresidente de la CBP, vicepresidente de Exploración y Producción, Luis Molina, vicepresidente de Finanzas, Eifred Segovia, consultor jurídico Marco Magallanes, saludo a toda la delegación de Trinidad y Tobago y de Venezuela. seguimos dando, ministro Stuart, como dice usted, pasos monumentales para consolidar una relación de buena vecindad y de hermandad entre Trinidad y Tobago y Venezuela, que es y debe ser por siempre una relación que sirva de modelo en el mundo a relaciones de cooperación y de paz cada vez más, cada vez más, cuánta intriga ha habido para que nos odiemos, para que nos maltratemos, para que nos enfrentemos. Pero ha triunfado siempre la sensatez, los sentimientos de hermandad y como el día de hoy está triunfando la diplomacia de paz, la diplomacia para la cooperación y la diplomacia para el desarrollo. Es la diplomacia del nuevo mundo. No puede ser la diplomacia de las cañoneras o la diplomacia de la amenaza. Hay un mundo multipolar. Primera vez en la civilización humana que surge un mundo multipolar con nuevas potencias que no tienen proyectos coloniales ni imperiales y con nuevas regiones del mundo que se levantan con una fuerza inaudita. Venezuela lo puede decir porque hemos sido un país agredido, acosado, perseguido en los últimos años y hemos aprendido a salir adelante con fórmulas propias en medio de la agresión más salvaje que se puede hacer contra un país. 930 sanciones contra todo el aparato económico del país. nos hicieron mucho daño. ¿Sabe usted, ministro Stewart? Y lo sabe mi querido primer ministro Rowley que nos hicieron perder el 99% de los ingresos. En un año ingresaron 56 mil millones de dólares y al otro año ingresaron 700 millones de dólares. Y no se cerró una escuela, una universidad. No se canceló ni un programa social, ni una misión, ni una gran misión. hay una expresión en español que se llama guapiar. Es una expresión antigua, quizás un poco machista, pero guapiamos, guapiamos y hemos salido adelante. vamos saliendo adelante. Y en todas esas circunstancias tuvimos que rehacernos, reinventarnos y nos reinventamos. Hicimos una reingeniería de nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros esquemas y en ese preciso momento retomamos las negociaciones con Trinidad y Tobago para buscar una fórmula propia donde estos proyectos económicos que tienen un importante calado en la economía de Trinidad y Tobago y de Venezuela por los ingresos que vamos a obtener tuvieran viabilidad en el marco de relaciones soberanas, independientes, amistosas, de buena vecindad. Por eso, lo que dice usted es exactamente así, Ministro Estúa. Estamos dando un paso monumental en la dirección correcta y yo diría estamos del lado correcto de la historia. El mundo nuevo que está emergiendo nos pertenece. El comandante Hugo Chávez nos lo decía en el año 97, 96, nos decía la juventud de entonces, aunque todavía estoy joven, tengo juventud acumulada, nos decía a los muchachos del año 96, 94, el siglo 21 es nuestro siglo y es nuestro siglo el siglo del mundo emergente porque todos los pueblos del mundo tenemos derecho a emerger, a crecer, a realizar nuestros sueños y el mundo puede convivir como una comunidad de destino compartido como dice el presidente sí y a través del diálogo la diplomacia entendernos, superar diferencias, buscar oportunidades de negocio en función de los pueblos. Estos documentos históricos que se están firmando van a permitir el desarrollo del campo cocuina de la plataforma del TANA venezolana y es un ejemplo para el mundo entero. ¿Cuántas guerras ha habido por gas y petróleo en el mundo? Es un modelo. Comandante Chávez siempre citaba la Biblia cuando decía el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Venezuela es un país de paz, de leyes, de respeto al derecho internacional y estamos listos y dispuestos para negociar con el que haya que negociar para acuerdos soberanos y desarrollo de los recursos petrolíferos y gasíferos que están allí en el mar, en la tierra. es un gran acuerdo también. Felicito a la empresa British Petroleum porque es un gran acuerdo con la experiencia que tiene en el mundo verdaderamente creo que integrar las experiencias de la empresa de gas de Trinidad y Tobago de British Petroleum de PDVSA debe dar resultados de tanta calidad y tan rápido como estos documentos que estamos firmando. Esta es la base jurídica sólida. yo les digo como les digo a todos los inversionistas del mundo como les digo al pueblo ministro nosotros somos gente de palabra yo somos gente de una sola cara jugamos con las cartas sobre la mesa alguien pudiera decir juegan duro pero es que el buen jugador juega duro ¿verdad? no tenemos cartas sobre la manga y yo les digo a los inversionistas de Estados Unidos de Europa de la India de China de Rusia de Brasil de Colombia de México y del mundo entero lo que le digo al pueblo yo soy Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela y soy el único que garantiza la seguridad jurídica la estabilidad la tranquilidad de este país para todos los proyectos de petróleo y el gas que ustedes quieran desarrollar aquí soy hombre de palabra juego con las cartas sobre la mesa y defiendo los intereses de Venezuela como todo el mundo tiene que defender los intereses de su país si quieren venir a invertir vengan a tiempo ya han llegado muchos algunos no lo podemos decir porque los hemos firmado en el marco de leyes especiales para protegerlos pero está llegando a Venezuela una lluvia de inversiones en petróleo en gas en petroquímica porque la gente ve que Venezuela se le están abriendo las compuertas y pudimos activar una nueva economía con esfuerzos propios con más dificultad con más dificultad a veces sufriendo como sufre nuestro pueblo sufrimos claro que sufrimos pero del sufrir surgen también las oportunidades de las crisis surgen las oportunidades y surgen las nuevas ideas uno no puede aspirar a que las cosas cambien haciendo siempre lo mismo nosotros empezamos a hacer las cosas de otra forma y tenemos en el país un sistema cambiario robusto primera vez en 120 años que el sistema cambiario no depende de la chequera petrolera sino de la actividad y la riqueza económica de la sociedad hemos defendido nuestra moneda en el marco de un sistema multimonetario que tenemos porque es un país sancionado por potencias occidentales muy poderosa tenemos un sistema multimonetario pero hemos recuperado nuestra moneda el bolívar y lo que viene para adelante es grande hemos logrado vencer la hiperinflación Stuart en el año 2019 la inflación en Venezuela producto de las sanciones llegó vamos a decir la traductora puede decirlo bien la inflación en Venezuela en el 2019 hiperinflación llegó a 244 mil por ciento ¿qué país aguanta eso? el desabastecimiento llegó a 85 por ciento quisieron implosionar a Venezuela y hoy te puedo decir la inflación del mes de junio fue la más baja de 39 años y el abastecimiento ahora con producción nacional porque siempre con la chequera petrolera en 100 años se importó en Venezuela el 80 por ciento de todo lo que aquí necesitaba el país hoy pasamos de un 85 por ciento de importaciones y además con las sanciones 85 por ciento de desabastecimiento hoy tenemos el país abastecido al 100 por ciento con producción nacional así que las inversiones de ustedes llegan en el mejor momento de la recuperación y de la construcción de un modelo que están haciendo y están haciendo como modelo económico diversificado 18 motores de desarrollo tiene Venezuela por eso yo he dicho que en los años que están por venir Venezuela asombrará al mundo con su nuevo desarrollo económico con su nuevo modelo económico así que es la oportunidad para integrar las economías Trinidad y Tobago y Venezuela las relaciones de buen vecino de cooperación entre nuestros países dile a mi amigo el primer ministro Rowley tienen que ser un modelo relaciones de respeto mutuo nadie se mete en los asuntos internos del otro entonces tiene que ser un modelo Trinidad y Tobago y Venezuela para todos nuestros vecinos nosotros tenemos frontera y buena vecindad con Colombia Brasil y con el resto del Caribe buena vecindad que nadie se meta en los asuntos internos de Venezuela porque nosotros no nos metemos en los asuntos internos de nadie buena vecindad cooperación sin condicionamiento y paz región de paz los únicos que garantizamos el norte de Sudamérica en paz somos nosotros así que hoy cumple años nuestro libertador Simón Bolívar 241 años 2 más 4 más 1 todo marca 241 años ese niño que nació aquí en esta Caracas un día como hoy así fresco con buen sol después recorrió toda la América Campbell británicos estuvieron aquí combatiendo junto a nosotros Oliari fue uno de los decanes más leales a Bolívar después escribió una de las más grandes biografías en base a su experiencia de vida y publicó cartas inéditas del libertador Simón Bolívar las memorias de Oliari si cada quien cada venezolana leyera las memorias Oliari se maravillaría de la vida del libertador superaría 100 veces cualquier best seller que se conozca o cualquier serie de Netflix en Colombia hicieron una serie está en Netflix de Bolívar muy buena es muy buena yo en principio creía que como la estaban haciendo Caracol una emisora colombiana muy enemiga de Venezuela creí que iba a ser una manipulación no es muy buena ese gigante Bolívar exactamente hace 200 años en estos días estaba cumpliendo 41 años 83 93 3 13 23 41 años y estaba en el Perú este salón se llama Sol del Perú y es homenaje a las glorias del ejército libertador hace 200 años allá Bolívar en las alturas de Junín porque hubo dos batallas fundamentales el 6 de agosto Junín donde Bolívar llegó a caballo después de haber reconstruido el ejército libertador los peruanos en Lima lo llamaron y Bolívar fue después de liberar lo que hoy es el Ecuador a consolidar definitivamente la independencia del Perú y armó un ejército y cuando el ejército español supo y vio con los binoculares de la época que quien venía al frente con ese sable era el propio libertador el ejército español se rindió porque iba el mito Bolívar al frente hasta Perú más de 8 mil kilómetros recorrió a pie el libertador con los llaneros los andinos los guayaneses los guayaneses con los orientales con todo un pueblo y derrotó al ejército español y luego Antonio José de Sucre su hijo su hijo político quien para entonces tenía 29 años Toñito le decían el general Antonio José de Sucre le tocó entonces en el 1824 9 de diciembre conducir la batalla definitiva contra las tropas españolas el Congreso de Bogotá con Santander al frente le negó el permiso a Bolívar por mezquindades de esa oligarquía de los apellidos de Bogotá le negaron el permiso de conducir el ejército que él había construido para la batalla definitiva y él aceptó la decisión del Congreso y designó al general Antonio José de Sucre para que fuera comandara y Sucre fue a su lado iba la gran Manuela Sáenz Manuelita Sáenz le decimos se ganó el grado de coronela del ejército libertador en el campo de batalla la llevaron para que atendiera a los heridos hiciera la comida y cuando Sucre volteó en plena batalla sangrienta estaba Manuela con una espada una daga combatiendo y no le quedó alternativa después del triunfo que su primer ascenso fuera ascender a Manuela Sáenz coronela del ejército libertador del sur por eso por eso quise hacer aquí la firma díganle al ministro Rowling hemos firmado en el salón sol del Perú a los héroes de la libertad suramericana porque Trinidad y Tobago como Venezuela es Caribe y es Suramérica felicidades pues que todo siga saliendo bien y que Dios los bendiga a todos y a todas muchas gracias por su amable asistencia y atención muchas gracias ha concluido el acto así culmina esta agenda de trabajo del presidente Nicolás Maduro hoy 24 de julio con la firma de documentos y acuerdos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago que impulsan el mapa de cooperación energética en el ámbito de los hidrocarburos gaseosos bajo los principios de las relaciones del ganar-ganar la nueva diplomacia bolivariana de paz que se impone en el mundo y la diplomacia de buena vecindad para impulsar el modelo económico y de desarrollo integral entre los países de Suramérica y del Caribe buscar oportunidades de comercio con libertad y soberanía en materia de petróleo y ha dicho el presidente Nicolás Maduro que han llegado nuevas inversiones a Venezuela aparte de la información con ella devolvemos el contacto adelante